Bueno aquí estamos en mi canal de mi cocina que vamos a hacer una tartaleta de manzana con el lado sorbete de mango y esencia de agua de azahar y tenemos por un lado la manzana que le he dado sorbete de mango, azúcar glas, azúcar moreno, una sollea para montar la tartaleta, agua y agua esencia de azahar, comenzamos Bueno pues vamos a preparar el almíbar, venga, su agüita Ahí va, venga, el azúcar Ahí está, venga, y ahora un par de cucharaditas, ahí, de esencia, de agua, de azahar, venga ahí, y un poquito más de regalo por si acaso Lo movemos y a preparar el almíbar Pues ya lo tenemos, venga, apagamos el fuego y reservamos para luego pintar y empezar a montar las tartaletas Seguimos Vamos a cortar la manzana muy finita, venga, mandolina Tope de seguridad Y vamos, ahí, para que salgan muy finita a la hora de montar las tartaletas Venga, y para que lo veáis Sale Perfecto, fino, fino, fino A ver si lo puedo enseñar Ahí está, muy fino Luego elegiremos las mejores Venga, empezamos a montar Venga, ahí Con las zapitas finitas vamos montando Todas las capas que queramos, hombre, no mucho Para que quede más o menos bien Como queramos, venga, así, todas Ya las tenemos montadas Ahora las pintamos un poquito aquí Con el almíbar Y luego Las llevaremos Al horno Que lo tenemos precalentado A 200 grados más o menos En este caso El horno con el que yo trabajo Y estarán entre 10 y 15 minutos Más o menos Ya las tenemos aquí Todas pintaditas Bien, bien Vamos para el horno, eh 200 grados 10-15 minutos Vigilaremos de todas maneras Y enseguida están En 0, Parte de arriba Pues ya las tenemos Vamos a dejar reposar un poquito Que ahora está muy caliente Y montamos una en un plato Que va a quedar espectacular Con el helado sorbete de mango Vamos a por ello Ya estamos Venga, vamos con el azúcar glass Espolvoleamos ahí bien Ahí ¡Bua! Como va a quedar, eh Y ahora vamos a montar El helado sorbete de mango Venga, va Venga, aquí vamos aquí Más o menos rústico, eh Total, rústico total Y colocamos ahí ¿Cómo lo veis? Espectacular Bueno, aquí vamos a por la cata Espectacular, de verdad, eh María Mediquei A tu salud, eh Ya tener una tortillita de esas Que te gusta a ti Sobre todo a tus hijos Una tortillita de patata ¡Bua! Tengo otro diseño Que... Para chuparse los dedos Voy con ello, eh Fijaros El aroma Bueno, no os podéis fijar Porque esto no huele Azahar A manzana ¡Bua! Helado de mango Sorbete ¡Mmm! Que bocadillo para adentro Esto es difícil de hacer Bueno, me he hecho Me voy a comer a seis ¡Espectacular, María! Espectacular Por Dios bendito Espectacular